Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Morena, ven a mi lado ¿Quién va a llegar perado? Oye, 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 oye Seja morena, lo lo irá, ven a lanzar Kuduro Oye, 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 oye La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza é uma loucura, morena, venha ao meu lado, ninguém vai ficar parado, quero ver mexer Kuduro. Balança é uma loucura, morena, venha ao meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 É p´a quebrar Kuduro vamos dançar Kuduro Oi, 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 Seja Morena ou Loira vem balançar Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza tu duro, no te canses ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza tu duro Hey, Annex W White Records Presenta Chris Brown T-Pain W también Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesaria para mi Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu gata, eh Vuelve loco tu pelo, tu boca, tu piel, tu cintura, tu gata, eh Oh, las meninas, es hermosa, yo tengo que pintar esta pintura Sí, bueno Dígame, ¿una persona copió mi pintura? Ay caramba, gracias por esto, adiós Pablo, voy a demandarte en la corte de juez judí por copiar mi pintura Adiós Vuelve loco tu pelo, tu puedes ser el amor Hoy tenemos Picasso y Velázquez, dígame sobre sus vidas Yo soy Diego Velázquez Tenía un aprendizaje de 6 años en 1611 con el pintor Francisco Pacheco También, yo tenía la oportunidad de pintar una imagen del rey de España Por último, yo viajé a Italia por un tiempo Y esto fue la influencia para mis pinturas El padre de mí me enseñó a dibujar cuando era un niño pequeño También asistí a la Escuela de Bellas Artes Que influyó a mi gran capacidad artística También asistí a la Academia de San Fernando Finalmente, yo pasé por muchos distintos periodos de mi vida Que afectó el estilo de mis pinturas Creando distintos periodos Mis obras contienen movimiento y energía Hecho por sus colores vibrantes Fui nombrado a la corte real del rey Felipe IV Y por esto pude pintar obras polémicas sin censura Fui un artista importante durante el periodo barroco contemporáneo Yo introducí el cubismo y encontré libertad de expresión lejos de las influencias francesas actuales Yo creé 13,000 pinturas Cien miles grabados y 34 ilustraciones durante mi carrera de 68 años ¿Cuáles son sus obras importantes? Mis obras importantes son La Rendición de Brera, Felipe IV, Los Borrachos y Tres Músicos Y para mí, Guernica, las damas de Abignón, la guitarista y Guarcón a la pipe ¿Y qué fue el contexto histórico de sus pinturas? Mi pintura Las Meninas, que yo pinté en 1656, representa figuras sabidas El corto es parte de la clase royal en Madrid Es una representación del rango social deseado por el pintor El artista y el rey son representados juntos Pues yo pinté Las Meninas en 1957 Yo quisiera crear de nuevo la pintura de Velázquez La infanta de la pintura de Velázquez fue rubia Y la hermana de Yo, quien murió, fue rubia también Esta fue la motivación para Las Meninas de Yo ¿Y qué fueron sus influencias? Fui influenciado por mis experiencias de la familia real Y yo fui influenciado porque yo quería pintar una pintura de Velázquez Pero con mis propias ideas Yo tenía un estilo y un tema basado en la religión y también realismo Mi estilo fue basado en la época del barroco O incluido mucho drama, color y luz La tema de mi pintura es un retrato barroco de la infanta Margarita de Austria Pues con mi estilo de cubismo fue influenciado por la música, la literatura y arquitectura Y fue muy avant-garde Y mi pintura tiene temas implícitos de los pensamientos y explícitos de las cosas que puede ver Esta información es muy importante en mi decisión Pero Velázquez, ¿qué es su problema? Mi problema es que Picasso compió mi pintura Y esta fue mi pintura favorita y debe ser en mi nombre y no en nombre de Picasso No es la verdad ¡Orden! 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 Pero para mi decisión necesito ver las pinturas en real Ustedes necesitan pintar las pinturas en frente de la corte ¡There! ¡Loificamos! ¡Presento a ti las meninas de Velázquez! Oh dios, esta pintura no es correcta, pero aquí es. Mi decisión es Velázquez, Picasso paga dinero a Velázquez. ¡Muchas gracias, Picasso! 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 ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Es para quebrar! ¡Cuturo! ¡Vamos a danzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡Seis amores! ¡No lo irás! ¡Ven a danzar! ¡Cuturo! ¡Oi, oi, oi! ¡Oi, oi, oi! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡Balanza Kuduro! ¡Balanza Kuduro! ¡Cintura sola! ¡Da media vuelta! ¡Danza Kuduro! ¡No te canses ahora! ¡Que tú solo empiezas! ¡Mueve la cabeza! ¡Danza Kuduro! ¡Balanza que es una locura! ¡Morena, ven a mi lado! ¡Niguien va a ficar esperado! ¡Quiero ver ese futuro! ¡Balanza que es una locura! ¡Morena, ven a mi lado! ¡Niguien va a ficar esperado! ¡Oi, oi, oi, oi! ¡Oi, oi!